Cuando vuelva a tu lado No me preguntes nada De nada de explicarte Los besos que negaste Ya no los puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté solo contigo Las cosas que te diga No repitas jamás Por compasión Une tu labio al mío Estréchame tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón No me preguntes nada De nada de explicarte Los besos que negaste Ya no los puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté solo contigo Las cosas que te diga No repitas jamás Por compasión Une tu labio al mío Estréchame tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón, corazón